Bienvenidos a JTC, tu canal de compras afiliado a Amazon. Llevamos a tu casa los productos más interesantes del catálogo de Amazon, con especial atención a las ofertas más llamativas. No se te olvide suscribirte a nuestro canal después de ver el vídeo. Si te gustan los productos que te traemos, recuerda que tienes en la descripción y en el primer comentario los enlaces para que puedas acceder fácil y rápidamente a las ofertas que te mostramos. Hoy vamos a presentaros el top de regalos de Día de la Madre. Sabemos que falta un mes, pero no parece que vayamos a salir de casa muy pronto. Además, como siempre, lo dejarás todo para última hora y al final estarás tirándote los pelos buscando un buen regalo. Hoy te vamos a facilitar la labor con 9 regalos para el Día de la Madre. Todos ellos están disponibles en Amazon. En el número 1, un humidificador de vapor frío. El dispositivo cuenta con un gran funcionamiento y es fácil de limpiar. Cuenta con 7 colores que pueden cambiar aleatoriamente. Elimina el olor del hogar ultra rápido con aromaterapia. Es relajante, energizado, centrado, lo que crea una verdadera atmósfera para dormir. También funciona como un humidificador de niebla. Dispara vapor fuerte, frío y continuo directamente en el aire. Que elimina el olor de las mascotas o del tabaco y que protege a la familia del aire contaminado de fuera, microorganismos, alérgenos, polvo... Tiene un diseño natural y está formado de un material reciclable y sostenible. Y su diseño y formato conjunta con cualquier habitación. Cuenta con varios diseños, pero a nosotros el que más nos ha gustado es el que simula un recipiente antiguo de madera de roble. Con el número 2, Silk Sper Pro. Una depiladora de luz pulsada. Las opiniones sobre esta depiladora son excelentes. Los modos suave y extrasuave reducen el nivel de energía y están indicados para que los principiantes puedan tratar las zonas sensibles. El dispositivo es apto incluso para el rostro, dos veces más rápida que antes. Trata ambas piernas en menos de 5 minutos con el nivel de energía más bajo. El modo deslizamiento produce más disparos para conseguir el tratamiento más rápido. Ideal para las áreas más grandes del cuerpo. Mientras que el modo disparo proporciona un tratamiento más preciso, apto para las zonas más pequeñas y sensibles. Tiene 400.000 disparos. Esto equivale a 22 años de tratamiento. Los 10 niveles de intensidad garantizan que la intensidad de la luz sea la adecuada para tu tono de pie. Además tiene una app muy interesante que te ayudará de manera intuitiva a mantener el seguimiento del progreso. Tiene 400.000 disparos. Marco para fotos digital HD de 10 pulgadas. Este marco de fotos digital dispone de conexión wifi, por lo que al conectar el marco con el wifi de tu hogar puedes actualizar las fotos desde la aplicación móvil en cualquier momento y desde cualquier lugar. La aplicación es gratuita. Para un frameo de tu teléfono inteligente compatible con iOS y Android, vincular tu teléfono con el marco de fotos y ya estás listo para enviar las fotos al marco digital. Tienes opción para añadir texto a tus fotos. Tienes una pantalla táctil de 10 pulgadas con una resolución 1280 x 800, un formato 1610 que te permite ver las fotos con una calidad de imagen excepcional. Memoria de 8 gigas que te permite guardar miles de imágenes directamente en el marco de fotos digital. Puedes ajustar el tiempo de visualización de las imágenes para que las imágenes disponibles en tu álbum se cambien automáticamente en un intervalo de entre 10 segundos y 30 minutos. Y esto es un regalazo para tu madre, porque nunca se cansa de verte la cara. En el número 4, espejo de maquillaje con luz. Su marco está compuesto por 72 luces LED de intensidad regulable, lo que ofrece una iluminación dos veces más brillante que los espejos LED normales. La intensidad y el color de las luces se pueden controlar y ajustar con un solo botón. Incluye una iluminación tricolor, luz blanca, luz natural y luz amarilla, que permite escoger la que más te guste y ajustar su intensidad con tan solo apretar un botón. Podrás comprobar tu maquillaje con distintas luces e intensidades. Incluye un espejo adicional desmontable de 10 aumentos, que es perfecto para trabajos detallados en peinado y maquillaje, tanto si estás en casa como si estás de viaje. El espejo vanity LED se puede utilizar con 4 pilas AA, que no van incluidas, o con un cable USB incluido, por lo que lo podrás utilizar en el lugar que sea más cómodo para ti. Con el número 5, el Fit Versa 2. Esto es una pulsera de actividad, que hoy en día, como todo el mundo se ha vuelto loco por el deporte y tu madre no es menos, es muy interesante como un regalo del día de la madre. Dado que incluye a Amazon Alexa integrada, podrás pedirle que te diga cuáles son las últimas noticias, qué tiempo hace, configurar recordatorios para irte a la cama y alarmas, controlar tu dispositivo de hogar inteligente y mucho más, con solo hablarle al smartwatch. Obtén una puntuación sobre tu calidad de sueño gracias al análisis del ritmo cardíaco que tiene, el tiempo que pasas durmiendo, despierto y en cada fase, profunda, ligera y REM. Utiliza la función de monitorización continua del ritmo cardíaco de la aplicación de Fibit para hacer el mejor seguimiento de las calorías que quemas. Optimiza el esfuerzo de tus entrenamientos y consulta tendencias en el ritmo cardíaco en reposo y conocer tu estado físico cardiovascular. Además puedes controlar la app de Spotify y la verdad es que tiene bastante estilo. Hasta puedes recibir notificaciones de llamadas, aplicaciones como Gmail, Facebook, Whatsapp, etc. En el número 6, el sueño de toda madre. El cojín masajeador de cuello y espalda portátil. El cojín de masaje Shiatsu alivia los dolores y molestias. Viene con cuatro potentes nódulos para el amasamiento del tejido profundo. Te ayudará a estirar con suavidad los músculos del cuello, las cervicales, los hombros, la parte superior inferior de la espalda, las lumbares, el abdomen, los muslos y el resto del cuerpo para ofrecerte una dosis de alivio de dolores sin contractura molesta. La función de calor proporciona un calor calmante y vigorizante que da un masaje cálido y delicado. Alivia tus dolores usando este masajeador profesional y asequible durante solo 15 minutos o menos al día. Desde la comunidad de tu hogar. El cojín masajeador es pequeño y compacto. Y tiene una correa ajustable para montarlo en el reposacabezas de tu coche, en cualquier otro sitio que puedas necesitar. Viene con un adaptador de coche, con lo que lo hace perfecto para añadir un elemento relajante a tus traslados diarios. Este masajeador eléctrico tiene un funcionamiento fácil de un solo botón. Está programado con un apagado automático de 15 minutos. Cambia de dirección cada minuto y dispone de un dispositivo de protección contra el sobrecalentamiento. En el número 7, el Revington Silk. Un secador de pelo profesional. Tiene un generador iónico para un mayor brillo. Su generador iónico con un 90% más diones y su rejilla de cerámica con seda permiten unos resultados con menos encrespamiento y más brillo. ¿Que todo esto te suena a chino? Pues a mi también. Pero el caso es que el regalo es para tu madre. Así que a seguir oyendo. Gracias a su potente motor de 2400W de corriente alterna de larga duración y calidad profesional, este secador profesional ofrece un chorro de aire de hasta 140 kmh con su función turbo, para un secado un 10% más rápido. Incluye un concentrador estilizado y estrecho para un secado profesional. Y también un difusor para un secado rápido. Además tiene 3 ajustes de temperatura y 2 ajustes de velocidad, más la función turbo. Ahora puedes conseguir un secado espectacular con acabados suaves y brillantes. En el número 8, altavoz potente Trosmar. Con 3 ecualizadores de audio. Bajo, extra, stereo, 3D, standard... Que pueden cambiar para adaptarse a cualquier género musical. Escuchará el rendimiento de bajos incomparable que no se encuentra en otros altavoces portátiles. Por lo tanto, el altavoz Forge es la mejor opción para disfrutar de la música durante todo el día. Este altavoz tiene certificación IPX7, que es impermeable y resistente a la suciedad. Por lo que si tu madre se lo quiere llevar a una fiesta, irse a la playa o ducharse con él, que sea IPX7 significa que puede hacer todas estas cosas. Incluso puede sumergirse bajo el agua durante 30 minutos. Claro que no creo que nuestras madres puedan aguantar tanto debajo del agua. Su batería le permite reproducir música durante 15 horas, a un volumen bajo, claro. Con una carga completa mediante su cable de carga tipo C. El diseño es elegante, lo que hace que sea cómodo para llevar o para colocar como decoración en la habitación. Además, tienes todas las conexiones que te puedas imaginar. Tarjeta SD, DR, Bluetooth, auxiliar... La conexión Bluetooth 5.0 ofrece una transmisión de señal más rápida y estable. Una calidad de sonido más clara y un menor consumo de energía. Tiene un alcance de unos 20 metros y es compatible con iPhone, con iPad, con Samsung... Sirve para todo. Por último, el número 9. Los UMI Essential, que son auriculares de botón inalámbrico. ¿Quién te dice a ti que tu madre no quiere uno de estos para ir a trabajar? Para empezar, son súper cómodos y ligeros. Los auriculares se cargan automáticamente al cerrar la cubierta del estuche, que es también recargable. Los auriculares te ofrecen hasta 6 horas de uso con una sola carga. Una carga completa de la base te permite cargar los auriculares entre 3 y 4 veces. Que disfruta de 24 horas de música o tiempo de llamada, o bien 100 horas de tiempo de inactividad con la función de carga rápida de una hora. Tiene una tecnología antiinterferencias. La velocidad de transmisión mediante Bluetooth puede alcanzar los 48 Mbps desde una distancia de 15 metros. Tu madre disfrutará de un sonido claro y que se olvide de perder la conexión durante una llamada o mientras escucha música. Gracias a la superficie texturizada, el diseño invisible que se ajusta al oído, las OE's almadillas y la tecnología inalámbrica, estos auriculares de alta calidad resultan muy prácticos y modernos. El diseño estéreo único garantiza un sonido de gran calidad. Y sin más nos despedimos. Recordad que tenéis todos los links en la descripción. No os olvidéis de suscribiros y de darnos un buen like. Cuidad mucho de vuestras madres y sed buenos. Adiós. 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 Adiós.